Hola, soy Vladimir Linares, ingeniero de sistemas técnicos de Panduit para Latinoamérica. ¿Sabías que en la actualidad el centro de datos requiere mayores niveles de servicio para tener una mejor visión hacia el futuro? Hoy en día, aumentar la velocidad de transmisión es necesario para mejorar el procesamiento de datos. Es por eso que la demanda en conectividad de fibra óptica ha aumentado. En Panduit lo sabemos, por eso nos hemos especializado en soluciones de alta densidad de fibra óptica para cableado preconectorizado y de terminación en fusión en campo. El manejo de grandes volúmenes de fibras es requerido desde el cuarto de entrada como punto de marcación, los Meet Me Room y desde las áreas MDA hasta la distribución de zona o puntos de consolidación dentro de la sala de cómputo. La migración de la infraestructura hacia redes de alta velocidad requiere de soluciones que faciliten la administración y la escalabilidad, así como facilitar los movimientos, adiciones y cambios y aprovechar al máximo el espacio dentro del centro de datos. La optimización del espacio y la facilidad del manejo de los enlaces es muy importante y en Panduit lo sabemos. Por eso, brindamos las mejores soluciones para distribuidores de fibra óptica, cables, cassettes y módulos adaptadores que permitirán brindar una solución que sea flexible y fácil de administrar. Las soluciones de montaje en rack HD Flex permiten el acomodo desde 144 hasta 576 fibras individuales, eliminando la interferencia de circuitos adyacentes y facilitando la instalación. La variedad de cassettes que ofrecen las soluciones HD es sencilla y diversa. Desde cassettes con conectores MPO a 4, 6 o 12 LC duplex o paneles adaptadores MPO a MPO, los cuales permiten la instalación desde la parte frontal o desde la parte posterior del distribuidor. Las soluciones HD para montaje en piso permiten ahorrar valioso espacio dentro de la sala, al permitir la terminación de cableado debajo del piso técnico elevado, con hasta 576 fibras individuales y compatibilidad con cassettes HD Flex. Las soluciones HD para fusión, para montaje en rack o en muro, permiten el acomodo de grandes volúmenes de fibras ópticas que ingresan al centro de datos desde el exterior, desde 576 fibras individuales hasta 864 en tipo ribbon para montaje en rack y desde 2,304 fibras individuales hasta 6,912 tipo ribbon para montaje en muro. Se logra así una infraestructura flexible, eficiente y escalable a medida que se crece. El conjunto de soluciones de alta densidad de fibra óptica de Panduit resuelve los requerimientos para la implementación de niveles de densidad cada vez mayores, maximizando así el retorno de la inversión. Para mayor información, contacte a su representante local de ventas o ingrese a www.panduit.com, el líder global en proveer soluciones de infraestructura de comunicaciones y eléctrica. ¡Gracias! ¡Gracias!